No se pierda esta semana el especial delegado de CBN, 42 años de impactar vidas con el mensaje de Dios en Latinoamérica. Ha valido la pena, vale y valdrá la pena hacer este tipo de trabajo. Hemos estado en el aire por más de 40 años. Todo comenzó con un programa de televisión, pero de ahí surgieron ministerios. Este sábado a las 5 y 30 horas Centroamericana por enlace, además de nuestra cuenta de YouTube y nuestro sitio web mundocristiano.tv. Gracias por ver el video.